...y la gente de Puebla es un bailador, así que vamos a acompañar a la pesejada, venga ¿Están listos? Un poquito más mientras se prepara más gente, vámonos a la pista, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo En Chachas Live, como Todo el mundo a la pista, todo el mundo a la pista, venga Quiero ver a todas las familias salas, al centro de la pista ¡Hola! ¡Familia Bullis esta noche! ¡Estamos listos! Dice así 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 Vámonos nuevamente Vamos a dar tiempo Para que la gente se prepare Para el décil de chanchas Así que queremos ver A todos aquellos que no sepan bailar Los hemos invitado porque en esta noche Vamos a aprender como se baila El caballo de rodilla ¿Están listos? Mujeres se están listas Compañeros se están listos Dice así A un punto No rompas más Mi pobre corazón Estás pegando justo en ti en el dos Si quieres poco más Mi pobre corazón Me harás mil pedazos Que no crees tú Un monstruo de cor Mi cómica mansión No tengo más partida que mi amor Y me hagan que mi amor Que no me hagas perder Será siempre mi nena como el sol Si te gusta viviré Si te gusta viviré Si tú lo que tal vez yo pueda darte algo de valor Te ofrendas con amor Te ofrendas con amor Y tú mucho calor Que nunca llegaste a perder Y no rompas más Mi pobre corazón Te estás pegando justo en ti en el dos Si quieres poco más Mi pobre corazón En el dos Me hagan que mi pobre corazón No me harás perder y por favor de paso y cantando conmigo y cantando conmigo mi pobre corazón me a casar en cada sentido , que brille falsa y cantando conmigo No robas más, mi pobre corazón Me está pegando justo a mi minero Si quiero es poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiero más No robas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si quiero es poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiero más Vamos con la versión en esta noche Y todas las gamitas dicen buenas zapatillas Las caras Louis Vuitton Dice así 3, 2, 1 3, 2, 1 Y todo el mundo con la mano arriba Mano arriba, mano arriba Pa' la vida, tiene que como 하나 suerte Qué payaso te rodeas Cuando mira como cinco veces Ven al malito Ven, levé que et ca 앞 ¿Qué vas a aprender? Lo Y a la de tres la huya de las mujeres, una, dos, tres Mujeres Y a la de tres la huya de las mujeres, una, dos, tres Y nos vamos a dar un rito, dar un rito, dar un rito Mujeres Y a la de tres la huya de las mujeres, una, dos, tres Y a la de tres la huya de las mujeres, una, dos, tres Y a la de tres la huya de las mujeres, una, dos, tres El aplauso para ustedes, nosotiremos adelante en esta pieza Toda la familia que nos acompaña Amén.